Últimas noticias de Estados Unidos de América. ¿Qué oculta el Departamento de Justicia sobre los negocios de los Biden? Hola, amigos, bienvenidos. Hoy tenemos un tema candente que nos afecta a todos, los negocios oscuros de los Biden y el intento del Departamento de Justicia de taparlos. Les voy a contar lo que ha pasado este fin de semana, que es increíble. Resulta que Devin Archer, un ex socio comercial de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, fue culpado a un año de detención por un delito de engaño con una tribu india, algo que no tiene nada que ver con Hunter Biden. Pero lo curioso es que Archer también fue miembro de la Junta Directiva de Burisma, una empresa energética ucraniana, junto con Hunter Biden, en 2014, cuando Joe Biden era vicepresidente y se encargaba de la política hacia Ucrania. Y resulta que Archer está citado para testificar, ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, a puerta cerrada, sobre su relación comercial con Joe y Hunter Biden. ¿Y saben qué hizo el Departamento de Justicia el sábado? Pues le envió una carta al juez pidiéndole que fijara una fecha para que Archer se presentara a la cárcel cuanto antes. ¿No les parece raro? ¿No les parece sospechoso? ¿No les parece que hay una intención de intimidar o silenciar a Archer para que no diga lo que sabe sobre los negocios turbios de los Biden? ¿No les parece que hay una doble vara de medir por parte del Departamento de Justicia, que está dirigido por un aliado del presidente Joe Biden? ¿No les parece que hay una falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte del gobierno demócrata? Nosotros creemos que sí. Y creemos que ustedes también deberían saberlo. Por eso les invitamos a que compartan esta noticia con sus amigos y familiares, para que se enteren de lo que está pasando realmente en este país. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, donde encontrarán más noticias e información veraz e independiente. Y por supuesto, les invitamos a que nos dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que va a pasar con Archer? ¿Qué creen que va a pasar con los Biden? ¿Qué creen que va a pasar con la justicia en este país? Queremos saber lo que piensan. Gracias por su atención y hasta la próxima. Dios los bendiga a todos.